¿Y qué gloria? Le dijo una taja a otra taja. ¿Qué estás haciendo? Cerramos a Luan por decir chistes malos. Oigan, ¿ya saben el de ladrón que robó un calendario? Consiguió 12 meses. ¿Entienden? ¡Son 5 minutos más, saco de basura! Muy bien, todos acérquense a Luan. Siempre supe que era la luz de su vida. Pensaremos con chistes tontos básicos. Como eres tan tonto que te encerraste dentro de tu auto. Esa clase de cosas. Los chistes feos siempre son buenos. Como eres tan feo que tienes que hacer truco. Trato por teléfono. Trato de no perder la cabeza. Ah, hola, Lincoln. ¿Qué tiene 4 ruedas y moscas? Un camión de basura. Hablaría sucio, pero me regusto. Ahora ambos rodamos. ¿Qué tal el clima, húmedo? Haría un chiste sobre pelear, pero no tengo una buena línea de golpeo. ¿Entienden? Y el cojín de Luan es el acelerador. ¿Acelerador? ¿No querrás decir gas? ¿Entienden? Habría venido antes, pero tuve que esperar a que un pollo cruzara el camino. ¿Por qué el pollo cruzó el camino? Para llegar al otro lado, para huir del asador, para probar que no es un pollo. Dulce alivio cómico. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, es hora. ¿Qué�� el pollo cruzará? Sí...